...de Ignacia de Pano, que estaba buscando el refrán, Paco, que es La que se viste de verde por guapa se tiene. Y es así. ¿Y quién es? ¿Quién más? Nuestra admirada y admirable. ¿Qué vídeo se está haciendo Rosana en Libertad Digital? El vídeo de la ley trans, si se lo hubiera visto Feijó, a lo mejor hubiera estado más acertado. No es que estuviera mal ayer Feijó, es que además de leerse la ley, hay que entenderla, que es todo mentira, no existe, en lo trans no existe, como no existe el LGTBI, hay gays, hay lesbianas, hay transexuales, hay disforia de género, hay autistas, hay asperger, hay gente bisexual, hay gente que no sabe lo que le pasa, hay gente que le hacen bullying, hay gente que se siente incomprendida, y hay gente que tiene acné en el cerebro porque tiene 14 años y no sabe qué le pasa. Eso no es trans, no existe lo trans, es un invento. Sí, pero es muy importante en la estrategia de Sánchez, de adoctrinamiento social, porque al final lo que tú vendes es que eres un gobierno sensible socialmente. Dice, una minoría, no hay ninguna minoría trans, nadie es trans, nadie es trans. Eso es un invento del gobierno. A esas edades es imposible, imposible que tengas una idea clara sobre tu sexualidad. Bueno, eso lo cuenta precisamente en ese vídeo que hay que ver de Rosana, porque el caso de Inglaterra ha sido tan extraordinariamente revelador, pero en toda la clínica Tavistock... Sí, hoy se pone, por cierto, a la venta este libro de la periodista británica que ha tenido acceso o no, que le han pasado absolutamente todos los informes de la pediatra que ha estado analizando todo lo que se hacía en Tavistock. Durante muchos años. Durante muchos años, eso se lo han dado a una periodista británica bastante conocida y ha publicado ese libro, Time to Thinking, Time to... Tiempo para pensar. Tiempo para pensar, en donde relata las auténticas barbaridades que se hacían en esas clínicas, porque había varias, pero es muy interesante. Yo no acabo de entender, por eso muchas veces la desorientación que se tiene desde la oposición, porque ellos mismos han promovido la intervención de personas que han venido de fuera de España. Además, dando muchos detalles sobre lo que ha sucedido con las leyes trans en estos países. Y hace relativamente poco, estuvo una diputada británica conservadora en el Senado explicando qué es lo que había sucedido y cuáles eran los elementos fundamentales que habían desactivado esa ley en el Reino Unido. Y uno de ellos, por ejemplo, era el hecho de que las asociaciones de gays, lesbianas y bisexuales se situasen en contra de los colegios trans, por ejemplo. O que gente tipo Joan C. Rowling, que es verdad, que es muy popular, se haya manifestado sin ningún tipo de tapujo y sin ningún tipo de problema en contra de estas leyes. Bueno, pues oye, cosas de estas son sencillas de hacer o de promover, o al menos intentar. Lo que pasa es que la presión ideológica sobre las personas que tienen algo que perder es tan fuerte. J. K. Rowling se lo puede permitir porque es ella. Y además... Bueno, ella ha padecido mucho. Sí, ha padecido, pero... Le han hecho una campaña... Pero tiene un gran valor. Pero puede hacerlo porque tiene la fuerza como para sobreponerse a lo que seguramente lo está pasando mal, porque además ella vive en Escocia, ha estado cara a cara con Nicola Sturgeon hasta que ha dimitido. Bueno, hasta tal punto que hace poco, no sé si era el 25 aniversario o el 20 aniversario, seguro que me estoy equivocando, pero era un aniversario muy redondo de la saga de Harry Potter. Bueno, pues se hizo una edición especial con todos los protagonistas de Harry Potter, con todos los actores, productores, directores de las diferentes películas. No invitaron a J. Rowling, que es la autora de la saga, de los personajes, por esta cuestión. Es la amenaza de la cancelación. Exactamente. Que ahora mismo cualquier cosa que digas o hagas, eres susceptible de ser cancelado. Es decir, reprimido, borrado, es una cosa tan comunista. Es lo que le pasa al jefe del KGB, Yesov, que cuando está en la célebre foto, yo lo saco aquí en la memoria del comunismo, que está paseando por el Volga con Stalin y desaparece. O sea, está y de pronto no está. Eso es la cancelación, que es que los comunistas te borran. Tu nombre es borrado, tu imagen es borrada, desapareces. Nunca has existido, que se dice pronto. Pues eso es así el pan nuestro de cada día. Ahora, si se planta cara, pero es que allí, aquí, yo estoy harto de decirlo. El movimiento LGTBI es anti-gay. La ley trans es una ley anti-gay. Básicamente es anti-homosexual. Y otro día nos contaban aquí precisamente que el país donde más se hace eso es en Teherán. En Teherán, por la obsesión que tiene el Islam contra la homosexualidad. Te gustan los hombres, entonces eres mujer. Y si quieres hacerte mujer, venga, ya eres mujer. Hay un reportaje de la BBC que está en inglés, precisamente, se rodó hace unos 15 años aproximadamente, pero se puede ver sobre la transexualidad en Teherán y la clínica pública también, tipo Tavistoc, pero en Teherán, donde se realizan todas las operaciones de cambio de sexo. Es de una sordidez absoluta, porque además le tienes que imprimir todo el miedo, el terror, la enfermedad, ¿no? Porque al final, y muchas de estas personas que pasan por esa clínica, que son miles y miles de personas al año, acaban en uno de los parques más populares de la ciudad, prostituyéndose absolutamente, bueno, pues expulsados por las familias. Bueno, una cosa terrible. Y además suicidándose. Bueno, ¿crees? Bueno, ¿crees que no, Mick Federico? Vamos a hablar del test de genética nutricional, allí podemos controlar un peso saludable y aparte, bueno, pues una dieta saludable. Tenemos que cuidar esos hábitos alimenticios. Vamos a dar el número de teléfono, donde pueden pedir su cita. Es el 91-445-0004, 91-445-0004. Eres tonto, muchacho, tú eres tonto, y en tu casa lo tienen que saber. Don Santiago González. Muy buenos días, querido Federico. Muy buenos días. Y la compañía, claro. Bueno, pues, oye, grandísimo homenaje el que ayer rindió el Real Madrid a su presidente de honor, Amancio Amaro, el grandísimo Amancio. Fue un partido electrizante. Yo la verdad es que no recuerdo, desde hace muchísimo tiempo, un partido que me tuviera tan en vilo, o sea, la madre de todas las remontadas. Y te lo dice alguien que estuvo a punto de irse a la cama después de la pifia de Courtois, que debió ser el minuto 14 o algo así. 12. 12, bueno, pues eso. Pero tiene algo el Liverpool que provoca que los porteros fallen. ¿Te acuerdas los dos de Carius? Ayer los dos porteros fallaron, los porteros buenísimos. Y ya los dos mejores porteros del mundo con el pobre hombre este que está ahí en el Barça perdiendo el tiempo. Pero los dos, dos fallos absurdos. Yo creo que es que el portero del Liverpool es un caballero y no quiso dejarle a Courtois con ese marrón. Dice, pues ahora yo hago lo mismo ante Vinicius. Pues sí. Bueno, pues eso, 2 a 0 en el minuto 12, que acabaron convirtiéndose... Sí, 13, más o menos, sí. Bueno, que acabaron convirtiéndose en 2 a 5. Qué gran partido hizo el Madrid. Bueno, y qué impresionante lo de Vini. Bueno, y qué impresionante el público. Primero hizo el homenaje a Mancio y después el homenaje a Modric y tal cuando se retiraban. Eso es el fútbol. Luego está el atraco, el robo, la propaganda, pero el fútbol es lo de ayer. Y además fue un partido de fair play y no hubo... No hubo una patada mala, no hubo... No hubo una patada legosa ni una zancarilla, en fin. En fin, que yo, la verdad es que disfruté muchísimo el partido. Yo lo vi después. Yo soy ya como la mujer del torero. Yo espero a que acabe la faena y me digan si ha habido orejas o alubes. Sin miedo a las cornadas. Eso sí, lo veo en detalle y me repito la jugada y esas cosas. Que el homenaje a Mancio es el homenaje a nuestros padres. Es verdad, pero oye, qué bien, al final, cuando habla Courtois, este fallo, tal y cual, dice ese el homenaje que merecía Mancio. Es Courtois, que es un tío que nació en Bélgica. Es el Madrid. Es el Madrid. Sí, sí, es verdad. Bueno, pues volvió a brillar como suele la portavoz del gobierno, Isabel Rodríguez. Capullito de Avenojar recrecida como flor en Puerto Llano. Me encanta, Capullito de Avenojar, qué bien suena, ¿no? Es como Adelí, Capullito de Avenojar. Eso me ha parecido. Bueno, pues no hay manera de que esa pobre se avenga con el refranero. Ayer instó al principal partido de la oposición a no poner ruedas en el camino. Con toda probabilidad quiso decir palos en las ruedas. Si no pones ruedas en el camino, ¿para qué quieres camino? Eso es como el candelabro, eso hay que quedárselo. No, ella es sensacional. ¿Pero por qué lo hace? Yo no lo entiendo, o sea, lo hace apuesta para... ¿Qué va a hacer apuesta? Sí, para que luego saquemos el corte, ¿por qué no? Pero no, no, que son así. No, 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 eso es así de su buen natural. Bueno, la verdad es que solo ha sido superada en esto por María, la amante de Sermon McCoy en la hoguera de las vanidades, cuando rompe con él y le dice, ojalá te ahorquen en la silla eléctrica. Oye, lo de poner ruedas en el camino es lo de los trenes, trenes que no caben por los túneles, o sea, son de estas cosas que solo pasan en el PSOE. Eso es, poner túneles en las vías, en fin. La incomparable Roosevelt se asombraba y con razón de que Laporta convocara una rueda de prensa sin preguntas para anunciar que pronto convocará una rueda de prensa para explicarlo todo. Estamos haciendo una investigación interna y pronto haremos una rueda de prensa donde facilitaremos toda la información que tengamos. No permitiremos que manchen nuestra historia. Esplendorosa, añadió. No, pero yo lo vi dos veces también, pues como el primer gol de Vinicius, que eso hay que verlo varias veces. Y digo, pero vamos a ver, empezó a decir que tenía que ser independiente, pero si es interno, como que independiente, lo que tienes que hacer es ver tus papeles, como que externalizada. No, hombre, no externalices, cuenta, si eres tú el que lo multiplicó por cuatro la entrega de dinero. ¿Por qué? Porque había que comprar más árbitros. Si este era el correo del Zar. Pero, hombre, es evidente. ¿Para qué le das siete millones a un tío que además ya no arbitra? Pues para que compre árbitros, evidente. Es lo que hacía. El asesoramiento verbal. Sí, sí, verbal. Y por vídeos. Ayer salió otro, otro de los entrenadores. Primero fue Valverde. Ese que parece que está cegado por la vida. Y dice, yo no he visto ningún informe. No había, bueno, yo no vi y no había. Total, total. Y sale el Tata Martino, que lo puso Messi, y dice ayer, Che, no hubo ningún informe. No, no, eso no es verdad. Con lo cual dejó al club. Están en plena guerra. Dejó al club, pues como un gorrino en un charco, claro. No, no, pero estaba a la puerta desquiciado. Fuera de control. Por eso le dije a Albert Rivera que era la ocasión de presentarse a la presidencia del Barça. Sí, porque... Para devolverlo a la constitucionalidad. Porque es que el hincha del Barça necesita volver a ser, que el Barça sea un club de fútbol. No una banda separatista. Efectivamente. Pero mira cómo ha engordado. Te escuchaba esta mañana a la puerta. Está como un botrino. Es dos veces Rivera. Tres. Tres. Muy operado, ¿no? Sí, pero aparte de operado, es que claro, no hay... En fin. Bueno, pues hablando de volver a la constitucionalidad, habíamos visto ayer la última estupidez de panfila sobre la no existencia de violencia de género cuando el agresor se ha autodeterminado mujer. Por otra parte, yo no sé qué le das, Federico, pero eso de la foto... En fin. Tiene ahí la foto. Yo ya digo hoy en la columna del Mundo que voy a poner aquí una cajita de Lavaski-Rick. O sea, pero... Que esté una foto mía. Pues Lavaski-Rick, que es que... Sí, para que todo el mundo sepa, Lavaski-Rick, redondita. O sea, es lo más pasión mongolfier o un globo egoestático que ha habido en la política española. Bueno, pues Teresa Sorribes, que es una joven abogada, apuraba el argumento en un vídeo con declaración propia. Y decía una cosa, mira, muy razonable. Mi consejo como abogado es que todos los hombres soliciten la rectificación registral de la mención relativa a su sexo. ¿Y por qué? Pues porque ahora con la ley trans ser mujer es solo cuestión de solicitarlo. Y una vez que te conviertas en mujer, te beneficias de todas sus ventajas. Además, si todos los hombres solicitan la rectificación registral y se convierten en mujeres, todos volveremos a ser iguales ante la ley. Mira qué sencillo. Uy, enseguida inventarían algo para estropearlo. Eso sí, eso sí. Bueno, Luela Parsons escribía consecuencias de unos trenes mal diseñados, dimisiones, consecuencias tras más de 500 rebajas a agresores sexuales. Ninguna. El gobierno más feminista de la historia. Así es. Luigi escribía en mi blog, el gran Luigi, Ana Pardo de Vera, dice que la dimisión de su hermana ha sido provocada por los túneles franquistas que se oponen a las medidas decretadas para los trenes por el gobierno progresista. Pues así es también. Los túneles, claro, los túneles ya estaban. Claro. Túneles franquistas. No, no, pero es que yo ya creo cualquier cosa. O sea, cualquier cosa que me digan de este gobierno, chico, ponme ruedas en el camino, si es que ya a partir de ahí, ni dixi ni dixi. Si es que viene de lejos esto. Viene de lejos, sí señor. Bueno, pues Maroto es un hombre pegado a su hemeroteca y una hemeroteca, la suya, incomprensible, para ser el número dos de Feijo. En la política, dijo hace tiempo, hay que tener muchas cualidades, pero hay dos que son esenciales para mí, que son la dignidad y la ejemplaridad. Y yo creo que en el final de su carrera política, Rita Barberá no ha ejercido ninguna de las dos. Hoy hay en España muchísima gente, estará pensando, si eso no es lógico, que se aferre a un puesto en el Senado solo por mantener el aforamiento. Yo creo que no la va a entender nadie. Yo no lo entiendo. No creo que lo entiendan en Valencia. No creo que lo entiendan en el Partido Popular Nacional. Y sobre todo, eso lo subrayo, creo que los millones de votantes y simpatizantes no entienden esas cosas. En su comunicado de ayer, ella decía, no querer hacer daño al partido de las instituciones. Pues no creo que la foto del final de su carrera política tenga que estar entre un senador de Bildu y un senador de Compromís. Sinceramente, creo que no se lo merece ella ni se lo merece el partido. Bueno, hay que... Oye, Garán, 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 esto pide mármol, ¿eh? Esto pide mármol, pero es que además hay que aclararle a este tuerce votos que sería precisamente el partido el que la enviaría a los escaños de arriba, que era donde mandaba Irene a la ex de Pablo Iglesias. Pero detrás de la columna. Exacto. Tania Sánchez detrás de la columna. Sí, sí. Bueno, y Ramón Arcusa, mi querido Ramón Arcusa, nos trae una gran aportación de Roberto Santamaría Betancourt contra el lenguaje inclusivo. Idioma sin idiomo. Y dice así, se ha extendido una manía entre parlantes ladinos de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría. Si no tiene dio el día y el trigo no tiene triga, ni existen las gobernantas, tampoco las estudiantas, ni hormigo entre las hormigas. Aunque lo intenten comprar con millones y millonas, un trono no tiene trona, ni jaguar has de llamar a la hembra del jaguar. Y aunque el loro tenga lora y tenga una flor la flora, mi lógica no sea placa. No tienen vacos las vacas, ni los toros tienen toras. Aunque las libras existan, con los libros no emparejan, y tampoco se cotejan suelos que de suelas distan. Por mucho o mucha que insistan, mi mano no tiene mana, no tiene rano la rana, y foco no va con foca, ni utilizando por boca el masculino de Ana. ¡Qué gran final! Bueno, pero es extraordinario, ¿eh? Es excelente. Es extraordinario, el gran Ramón, que es el gran Ramón del dúo dinámico. Sí, señor. Familia de Teruel, además, qué gente tan estupenda, Ramón y Manolo, y Manolo y Ramón. ¡Qué música le iría! ¡Qué melodía le iría! Y qué sencillos, como todos los grandes, ¿no? Sin ningún aspaviento, ninguna superioridad, cuando tanto niñato se considera a sí mismo. Hace medio algo, con Shakira, un tuercebotas disfrazado de preso de Guantánamo, y entonces ya se cree que ha hecho, qué sé yo, y ha hecho un... O sea, porque suena así, en fin. Bueno, muchísimas gracias, Santi. Pues hasta mañana, que será otro día. Hasta mañana, el capullito de Avenojas nos obsequiará con algo, ruedas, poner ruedas en el camino. Y es que no dejo de darle vueltas, toda la vida pensando que eso era el progreso. Henry Ford creando el tren. Eso es como para ponerlo en la lápida, poniendo ruedas en el camino. Poniendo ruedas, no, es decir, Isabel Rodríguez, capullito de Avenojas, que puso ruedas en el camino. No, que nunca puso ruedas en el camino. Sí, pero la realidad supera la ficción, ¿eh? Realmente, eso te lo cuentan y dices, es una broma, vamos, es un recurso literario. Las que encadena, es que cada vez que aparece... Yo recuerdo que cuando estaba haciendo el programa con Luis Serrero, antes de que muriera Antonio, tenía una sección cuando estaba Rosa Conde, porque era una tras otra de estas, y era los viernes de Rosa Conde. Y era, cada día daba una, y además como ya salía nerviosa, porque sabía que la estaban esperando, metía la pata. Pero al menos Rosa Conde estaba alfabetizada, tenía una carrera. O sea, sabía hablar, metía la pata, pero metía la pata en español. Esta es que ya no sabe nada. Ser portavoz es complicado, ¿eh? Hombre, ya me imagino. Cuando Aznar le nombra a Rajoy vicepresidente primero, habíamos quedado para comer. Y entonces llega y me dice, bueno, ¿has visto, no, tal? Digo, pues sí, vicepresidente primero, qué maravilla, me hizo la presidencia. Y me dice, ¿y no sabes? Me ha ofrecido también portavoz del gobierno. Digo, ¿perdón? Y has dicho que no. Yo puse cara como, por favor, te ha ofrecido. Y dice, no, me voy a quemar. Solamente tienes que ser portavoz cuando llegue el momento que te convenga. Y cuando él fue portavoz, al final de la legislatura. Porque claro, la mentalidad de él... Sí, era el candidato, luego pasó lo que pasó. Bueno, pero yo te digo, fíjate, pero luego, yo en mi ingenuidad infinita, hubiera dicho que sí, vicepresidente primero, ministro de la presidencia, portavoz del gobierno, archipampano de las indias, no. Él dice, vicepresidente, ministro de la presidencia, y aquí me quedo. ¿Por qué? Porque es verdad. Ya ha llegado. Y sobre todo porque te están preguntando todo el rato, oiga, portavoz, ¿qué opina usted de esto? ¿Qué opina del otro? Y tal, y al final dices... ¿Y qué hay de la pesca en Riva de Sella? Y si, Riva de Sella, yo que me sé qué hay en la pesca. No, cuando llegamos a Educación y Cultura y Deportes... Ah, te voy a contar una anécdota divertida, ¿no? Nos vamos por la noche, me dice, oye, me acompaña, es que voy a ver a García, ¿no? Que vamos, tenemos un programa de rato y tal. Sí, sí, le tenía mucho afecto a García. García es más ingenuo que un cubo de plástico. Siempre nos han engañado los políticos. Sí, y entonces llegamos allí y fue, es verdad, que él domina el tema de deportes, es un hombre más culto de lo que... No, no, a más le gusta el deporte, de verdad, sobre todo el ciclismo y todo. Pero luego sabe de todo, pero es verdad que le divierte, le relaja y tal, ¿no? Y al acabar, ¿no?, me dice, oye, ¿qué te ha parecido? Digo, un desastre. ¿Cómo quiere decir un desastre? Dice, hombre, lo que sabes de deportes no lo sabes de todo. De investigación, de escultura, de pintura, etcétera. Y se dio cuenta que tenía razón, digo, claro, para el ser ministro de Educación, Cultura, Deportes, Investigación, es inmenso. Es inmenso, ¿no? Bueno, pero tú fíjate que yo... Bueno, ayer donde le pegó la colleja, hablando de deportes a su hijo. Que no se lo perdonarán nunca. Pero fíjate que al menos hablaba de deportes. Este es el momento en que Izeta no ha dicho una palabra del mayor escándalo en la historia del departo español. Porque como es... Primero es analfabeto, nunca pasó de primero. Y que tiene cultura, cultura, un tío que no pasó de primero de carrera. Educación, una tía que no acabó una carrera. Pero es que en deportes, un tío que además es de Barcelona, ¿cómo no vas a opinar de lo que está pasando? Mira obras públicas. Antes hablabas de Ana Pardo de Vera y de Isabel Pardo de Vera, ¿no? Sí. Yo las conozco a las dos y conozco mucho a Isabel. Es una ingeniera brillante, joven. Estuvo con el PP. Es una técnica y tal. Eso me hace pensar lo peor. No, es una técnica. Es una ingeniera, ¿sabes? Y, ¿qué ocurre? Que al final tú tienes una ministra, que es lo que es, que no tiene ni puñetere. No debes saber ni lo que es un túnel. Dice, un túnel, un túnel, un agujero en la montaña. Un túnel, no me pongas ruedas en el camino. Exactamente. Esta portavoz también dijo aquello tan bonito de plesbicito. El plesbicito, claro. Es como un niño, un niño repelente. Plesbicito. El plesbicito. Pensaría en la presbicia. ¿Quién no tendrá lo de Capullito de Adenojar? Me encanta. Bueno, venga, una pausita. Es la mañana de Federico. Con Federico Jiménez Losantos. Tiene que cumplir lo que se acordó en Barcelona. Porque si no, ¿de qué sirve tener un tratado de ese nivel? Un tratado de amistad y cooperación. ¿De qué sirve que se diga que se han acordado cosas? Es la asociación de control Federico que ha comenzado y está Aitor Esteban, el portavoz del PP. ¿El Escolani? Sí, ahora mismo. Aitor el detrator, que decía Mariano. Sí, señora presidenta, señoría, yo. Bueno, y el presidente del gobierno, pues responde a las preguntas de los diputados. Ya ha tenido el rifirrafe habitual con Cuca Gamarra, la portavoz del Partido Popular. ¿Qué le ha dicho hoy que si le manda un WhatsApp? Es que lo ha pillado. Luego tendremos ocasión de... Pero no se han publicado todos los WhatsApps, ¿eh? El completo de WhatsApps, yo no lo he conseguido. Pero es espectacular, ¿no? ¿No lo tienes? No, no me lo han querido dar. Yo en ese momento lo... ¿Lo has visto? Sí, lo he visto. Bueno, no, como que ha sacado no está mal con el aperitivo ya. Nosotros tenemos solo partes, ¿verdad? Y en esa parte que tenemos es donde se confirma que de los WhatsApp también participó Ana Pastor. Que es la que salía... Que había borrado, dice, no es la... El maíz había borrado. Hay uno que no entra en eso, que es el alcalde de Madrid. Es decir, Almeida... Hombre, porque es el principal responsable. No, porque Almeida... Esca Romero, hombre, Esca Romero. Judas es el que comienza todo, lo contaré en milímetro. Bueno, el alcalde... Es muy espectacular, ¿eh? No, pero el alcalde... Yo creo que el alcalde no entra por una razón muy sencilla. No está, porque es un WhatsApp de parlamentario. No, no, y porque Federico, acuérdate que cuando se produce esa reacción a la entrevista de Casado, que es el viernes, Isabel Díaz Ayuso ya había, lógicamente, hecho esa intervención, esa rueda de prensa. Sí, pero acuérdate que en esa rueda de prensa que nosotros seguíamos en el aeropuerto de Barajas, camino de San Genjo, Isabel le ofrece la mano al alcalde y le dice, tienes una oportunidad de salvarte porque yo te puedo rescatar. Exactamente, y él la coge, porque ve que aquello se hunde. Claro, lo estuvimos comentando, que yo te decía, no entiendo cómo es tan generosa con el alcalde. Y él lo calculó bien, porque desde entonces fue una alfombrilla de baño. No, además pensé una cosa, de que en aquel momento, ese es un WhatsApp del equipo de dirección, de los maicines. Entonces todo el mundo se pone a mandar mensajes de lo más lamentable y vomitivo. Sabes que como salga la lista, pues alguno se tendrá que esconder con un burka, con una mujer. Es que es la condición humana de la manera más cruda y obscena. Lo que decía, cité la frase en el libro de Cayetana que aparece. Dice, en los WhatsApp es donde ya aquello alcanza la ignominia total. Yo creo que Ayuso no los ha visto, porque también al final ella que lo pasó muy mal y que sufrió una campaña tan repugnante. Es decir, porque lo que iban era a su destrucción personal, política y familiar, que es terrorífico. Era la destrucción absoluta. Si lo hubieran conseguido, pues Ayuso hubiera quedado como un guiñapo. Y lo que se transmite desde ese entorno tan nocivo de Génova es que efectivamente es cierto. A todos nos dicen que no defendéis esto, porque efectivamente... Yo recuerdo Paco que la primera vez, pero meses antes, que es Paco el que me lo dice, lo puedo decir, porque no fue el único, que ante más de una docena de periodistas, Teodoro presume de que Ayuso no será candidata, que la van a machacar por un caso de corrupción que afecta a su familia. Si le dicen público, no tenían nada. Y yo estoy cada día más convencido, porque es lo único, lo único que lo explica, porque si miraron una prueba, les hubiera bastado ir al portal de transparencia, ese contrato, donde no eran 280.000, no, no, eran 60.000 dentro de un contrato absolutamente legal, estaba colgado el año antes en el portal de transparencia de Madrid, no había nada. ¿Por qué se cree exactamente? Porque se lo da el PSOE. Estoy seguro de que Teodoro y Casado creen que eso es así, porque el PSOE se lo ha dicho. A mí me preocupa cuando me dicen una cifra exacta, no me acuerdo, 264.700, me lo invento ahora, pero me dicen una cifra, digo, oye, pero ¿de dónde habéis sacado esta cifra? Que es lo que hace Casado. Claro, digo, oye, perdona, es decir, o es de Hacienda, y entonces empiezan a llegar informaciones variadas, una de ellas de que es el director de la oficina de un banco del pueblo de Ayuso, ¿no? Sí, no, Casado no, de un pueblo cercano, pero Casado con la segunda mujer de cascos. Sí, sí, te cuentan unas historias. Pero mira, eso es el gobierno, y es el gobierno el que de acuerdo con Teodoro, que mete a Ramón Saez, que entrega el Tribunal de Cuentas, que entrega todo, a cambio de seguir, de poder seguir como candidato, aunque pierda las elecciones. Y se convierte el PP en un protectorado de Sánchez, y es Bolaños el que lleva esa cuestión. ¿Qué creían? Porque se lo había dicho Bolaños. Pero, y más que Teo, también hay que entender quién es Casado, o sea, porque Casado, cómo atacó de forma personal a Abascal en la moción de censura, de una forma absolutamente necesaria, que le dijo, te hemos dado de comer 15 años, que lo dijo con estas palabras. Y luego, a mí me dijo, porque se lo pregunté, y esto, ¿por qué se lo ha dicho usted? Es que yo no dije eso. Yo dije, ha trabajado en el PP 15 años. Digo, no, no dijo eso, dijo, o sea, y me mintió a la cara mirándome a los ojos. Además de eso, con la entrevista de Raku, el día antes de las elecciones, dijo, me da igual las banderas que hay en los balcones. Cuando todo el procés, el tema de las banderas, yo que puse la bandera española, que eso sí que salir del armario, para no poderte volver a meter jamás, eso era una decisión radical en una familia, poner la bandera española. Radical porque te cambia la vida para siempre. Una cosa tan tonta como dejar una bandera afuera. Entonces, el día antes de las elecciones tienes que decir que te da igual que esté la bandera independentista en el balcón. Ese es Casado, o sea, a mí está descarga de responsabilidad de Casado, porque Teo y Casado, que al final era el que mandaba. Bueno, y más gente, porque esto es aquel libro famoso que todos recordaríais, que se decía no solo Hitler, ¿no? Y efectivamente, al final, tú no puedes reducir lo que sucedió en Alemania a los de Nuremberg, ¿no? No, no, no. Hay más gente, entonces ahí había en Génova... Los verdugos voluntarios. Efectivamente. Ahí hay en Génova un ambiente nocivo de gente que decide odiar a Ayuso. Es decir, es una cosa... Además, porque Ayuso quiere echarnos. Es que hay algo, claro, es que el magnetismo para bien y para mal funciona. El liderazgo se percibe, lo percibe la gente y lo perciben sus enemigos. Equivocadamente. Porque además es que no la conocen ni entienden además el mecanismo. Si... Yo es que, claro, estoy terminando el libraco este por fin de la derecha, que me tiene desesperado. Vamos, pero ya lo estoy terminando. Y todo esto que cuentas de Casado, es que esto lo he vivido yo y lo cuento en detalle. No, te lo puedes creer, que tú le has visto, que te lo ha dicho a ti y lo desmiente. Y yo digo, bueno, vamos a... Pero como que... No, no. Esa entrevista de... Bueno, ya lo contaré, porque no quiero adelantar cosas del libro. Pero hay un problema que es de una absoluta inmoralidad, de una condición auténticamente criminal, ir a destruir a una persona, a hundir a su familia, de la manera más miserable, al servicio del PSOE. Porque todo esto solo favorecía al PSOE. Es una... Y por eso a mí, que Feijó mantenga a esa pandilla de traidores, de canallas, que además son inútiles, porque para dos o tres que valen algo, los demás es que no valen nada. Es que no sirven para nada. No aportan nada al partido. Que los mantenga ahí, que tenga Teodoro cobrando 7.000 euros al mes. No mejoro a veces. De todas formas, ahora que se habla tanto de la política y de los políticos, a todos los niveles, ¿no? Hablabas antes del nuevo libro de estilo, de costumbres de Mediaset, ¿no? Claro. Pero, por ejemplo, lo hemos visto con la nota que sacó ayer Lobato al respecto de, bueno, pues de la situación del alcalde del Escorial, que... Que tampoco se la sabía, porque Lobez no es tonto. Bueno, y que trata de alguna manera de relacionar el hecho, ¿no?, con las críticas o con, de alguna manera... Bueno, es una persona que está en exposición pública, que está sometida al escrutinio de la sociedad. Pues que no es verdad. Estaba de baja por un desorden psiquiátrico, después de un brote psicótico. Sí, efectivamente. Es que ni se sabe. Pero Lobato dice y achaca esa situación y ese brote psicótico a las críticas. O sea, a la democracia. Pero la realidad, y viendo los chats, los que hemos podido ver esos trocitos de los chats, aunque no sea íntegro, es que los líderes políticos, al final, están rodeados de un grupo muy reducido de gente que le va diciendo a cada cosa que hace, lo bien que lo hace, lo guapo que es... Cualquier cosa. Y el siguiente añade un calificado más y el siguiente uno más y al final... Cumbre, presidente, hasta cumbre. Yo, vamos... Nadie ha igualado a joven arenas. Supongo que alguien entenderá que eso hay que cambiarlo. Es que es una cosa bochornosa. Es gusta. Es vergüenza. Bueno, ¿cómo ha llegado...? Esos mecanismos hay que cambiarlos dentro de una organización política. No, no, mira. Es la naturaleza humana es la que es. Yo soy el único de vosotros que ha estado en política, aunque sea en los aledaños, ¿no? Y el nivel de peloteo, ¿no? Te quedas estupefacto. Es decir, al final te das cuenta... Además dices, esto es innecesario. Primero, no te llaman... Esto es como en los periódicos. Yo me cargué lo de que te llamen director. Está prohibido. Me voy a llamar Paco, ¿no? Tengo un nombre y un apellido, etcétera, ¿no? Porque en política eres un señor ministro, señor secretario de Estado, presidente, presidente, ¿no? ¿Sabes? Y me acuerdo un día estábamos con Mariano. Viene Mariano a mi despacho y me dice, oye, ¿te acuerdas de Furanito de tal? Digo, sí. Y dice, me ha llamado ministro. Digo, pues claro, ¿sabes? Para hacerte la pelota. ¿Tú te acuerdas de Segurado? Segurado tenía un partido que eran dos. Segurado y su secretario. Y entonces era tremendo porque me cuenta José Luis Gutiérrez que para descanse estaba un domingo en Mallorca comprando una tarta. Y dice, y tengo un tío detrás, motorista, con un casco y tal. Y oigo que dicen, José Luis, José Luis. José Luis, se vuelve y veo a ese que era como una hormiga atómica, una cosa con un casco negro. Y entonces se levanta, soy Segurado. Es que es por, para que no me conozcan. Es que no conoce nadie más. Y yo digo, ostras, Segurado y tal y cual. Y este, ese género, se hacía llamar presidente por el único que tenía. ¿Tú sabes la anécdota de Ferdinand? Y bueno, y se burlaba, claro. Pero desde entonces fue presidente, Segurado. Todo el mundo era presidente. Era presidente Alzaga, era todo el mundo. Cuando Fraga los integraba en el partido, les hacía vicepresidentes. Y entonces ya Federico Trillo, que es muy ingenioso y muy listo, ¿no? El comité ejecutivo en un determinado momento habla, no me acuerdo, y entonces dice, ¿cómo ha dicho el vicepresidente decimoprimero, no? Sí, sí, siete. ¿Qué descojones? Sí, sí, siete, ¿no? Casi es peor el receptor de las loas, ¿no? O sea, una cosa es que el que está pensando en su carrera y en su bolsillo y en hacerle la pelota al jefe, yo entiendo que lo haga. Sí. Pero que el receptor no se muera de vergüenza ajena, es decir, mira, basta. Es como si a mí me dicen, esta mañana eres mi self-face. Basta, ¿no? Que sé que no. En el chat de Casado es fantástico porque uno dice, presidente, has estado fantástico. Sedeno. Presidente, has estado fantástico, sereno. El siguiente, fantástico, sereno, verás. La voy a doblar. Fantástico, sereno, verás, estupendo. Sí, sí, todo así, sí, sí. Creo que ahí se ve la cualidad. Yo creo que es, yo decía que es como cuando en Pretty Woman va el tío y antes ha ido a comprar un vestido y tal de moda y es a esta putilla, no le vendemos vestidos y tal. Entonces vuelve, dice, quiero que nos hagan la pelota. Y entonces va el otro. Mucho la pelota. Esta magnífica, no, no es suficiente, más, más. Y el otro ya, y al final ya iba arrastrándose. Es que está usted magnífica. No, no es suficiente, más. Y el otro ya no sabía. Pues lo mismo. Si es que fíjate, Federico, cómo es la almendra de la condición humana, esa del peloteo, que la escena icónica de Pretty Woman es esa. Claro. La que todo el mundo se identifica porque dicen, ven, ven, lo de la pelota. Sí, señor, eso es. Pero hay gente, mucha gente que le guste, ¿eh? A mí me... Oye, claro. Pero ya te tendría que hacer pensar mal. A mí me pasa eso. Yo no lo entiendo. Es que me molesta, me agrede. Yo hay reuniones... Me agrede. A mí me gustan las reuniones más escuchar que hablar, aunque os sorprenda, ¿no? Y entonces observo estupefacto, ¿no? Lo que dice la gente. Y me quedo como diciendo, dice, bueno, pero si le estás engañando a este otro, le estás mintiendo, ¿no? No importa. Bueno, hoy Caledonia, naturalmente, es para el inmortal Real Madrid. Todos deberían vivir. Si es que está al lado del templo, como le llama Ayuso. Y para Vini, para nuestro Vini Jr. El mejor jugador es Mbappé el año pasado. Yo vi el primer jugador. El Mbappé del año pasado es Vinicius ayer. El primer gol de Vinicius. Es espectacular. Dice, pero bueno, si este no sabía tirar. Y es que cada mes hace una cosa nueva. Es espectacular. ¿Quién lo iba a pensar? Bueno, pues para el Madrid, para el Madrid. Para el Real Madrid, porque fue tremendo. Vámonos a Caledonia, Ana Javier Guerrero. Sí, señor. Además, deberían instalarse allí y luego silencio para que las loas no los perdieran. Silencio maravilloso. Tienen ese lobby de 180 metros cuadrados para, bueno, para recibir sus visitas. Bueno, tiene una pantalla de televisión. Un spa maravilloso, Federico. Tiene varios spas. Sí, sí, sí. Pero hay uno que es que, bueno, vas viendo. Dentro del spa hay tantas cosas que te puedes perder. Sí, sí, sí. Caledonia en punto es. Bueno, y Colacell, que claro, no voy a repetir porque me da... Bueno, para Mario Vargas Llosa. Ayer estuvimos dándole un homenaje después de lo de tal y cual. Bueno, la capacidad de convocatoria de Mario ayer era una cosa impresionante. Mario es mucho Mario Vargas Llosa. Y además allí aparecieron gente que yo pensé que ya no estaba en este mundo. Vi a Manuel Valls, que iba rapado como un recluta que fuera desde Montpellier a Dien Bienfou. O sea, aparecía un recluta francés de hace... ¿Y qué hace ahora? Pues estaba con su señora, la Gallardo, pues eso, que es lo que hace. O sea, pijo, aparte se ha casado. O sea, pero era talmente. Sí, porque ya debe de andar por los mil millones o así, con lo cual... Bueno, pues él, mal. Estaba fastidiado. Le saludaba. Hola, hola. Pero iba huyendo. Iba ella detrás. Estaba descompuesto. Claro, este tío ha sido ministro del interior de Francia. Era, ha sido, se veía presidente. Primer ministro. Primer ministro, después de interior. Es verdad que siendo presidente, primer ministro parece que no. Pero es que era el paso. Y luego al final, resulta que es el señor Gallardo. Sí, exactamente. Es un hombre Gallardo, pero... Bueno, Gallardo y Calavera, podríamos decir. Exactamente. Había varios, eh. Gallardo como un mosquetero. Está muy bien. Pues estaba Mario estupendo. Estaba muy emocionado. Vino gente de todos los países de América de allí. Qué bello. Una cosa espectacular. Para Mario, claro. Para Mario. Qué tal, muy buenos días. Hoy vengo a cuidar, a mimar a nuestros oyentes. Nuestro mayor tesoro con otra de nuestras mayores riquezas. Mundo Natural. El colágeno está presente en casi todas las estructuras del cuerpo y su fabricación es fundamental para retrasar el envejecimiento. ¿Cómo podemos hacer que no falte animar la producción de esta proteína que empieza a aminorarse a partir de los 35? Pues quédense con un nombre. Colacel Antiox de Mundo Natural que nos aporta péptidos marinos, potentes antioxidantes y sobre todo la vitamina C que contribuye a la producción del colágeno. En resultados, lo hicimos más jóvenes al frenar el exceso oxidativo. Es tan potente que con un solo sobre nos sobra para conseguir lo que con otros necesitamos hasta tres tomas. Compruebenlo ustedes mismos. Llamen al teléfono de información y pedidos 91446000. Pregunten a su farmacéutico o dietista o si lo prefieren en la web www.parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Es la mañana. Es radio. Bueno, ojo al tiempo que hoy sí que ha pegado ya el gran cambiazo. Ya está nevando en todo el norte de España y a lo largo del día y sobre todo mañana pues se empezará a nevar en todo el sistema ibérico, el sistema central. Bueno, estamos en febrerillo, el loco, esto es lo normal. Bien, en Madrid nos vamos a quedar ya en 15, 16 grados de máxima. Ya estábamos a 22 hace tres días. La máxima hoy, Málaga, que es que lo tiene todo. 24 grados en solitario. Y ese alcalde también tiene. Bueno, pues vamos a hacer el programa en Málaga. Sí, próximamente. Podemos confirmar que muy pronto hacemos el programa en Málaga. Bueno, y la mínima pues que en Teruel, pues claro, la gente se acoquina, se queda en casa, en Teruel no. No, ahí estamos, la mínima, uno bajo cero. Igual que el Unfai tan necesario. Eso es, Federico, el Unfai, recordemos, es esa aplicación que tienen a su disposición las empresas españolas para poder hacer más atractivo su puesto de trabajo, porque va a permitir a los empleados hacerse adelantos de nómina en cualquier momento del mes, de una manera sencilla, dándole un botón de la aplicación y sin que le genere ningún problema a la empresa, que es quizá lo más importante. Así pone encima de la mesa soluciones para empresas y trabajadores. ¿Y la bolsa hoy? Pues la bolsa, fíjate, después de un tono muy positivo durante las últimas semanas, está perdiendo en este momento un 1,05%. Ha perdido el nivel de los 9.200 puntos, está en 9.153 y bueno, pues parece que el pesimismo se ha apoderado de los inversores que ven que ese martillo pilón de los tipos de interés, que todos pensaban que se iba a frenar, pues que no se va a frenar. ¿Cómo se va a frenar? Pero si sigue habiendo inflación en todo el mundo, va a estar la culpa de los bancos emisores. El problema sobre todo es que o suben más los tipos o la inflación no va a frenar. Por supuesto, y tienen que subir mucho más. En Madrid no hay forma humana de ver ni la cuarta parte de lo que se expone ahora. No hay forma. O sea, es tal la cantidad de cosas que se hacen y además todo el que quiera aparecer pues tiene que venir a Madrid. Es una buena inversión, ¿eh? El arte, te lo digo, es de las cosas. Yo era muy joven y estaba mirando un cuadro para comprar, ¿no? Y no tenía dinero, la verdad, andaba muy justito, ¿no? Y entonces, y era de alguien más antiguo. Entonces, un amigo me dice, mira Paco Mayor, ¿no? Familiar, me dice, no seas tonto, tú compra pintores de tu generación. Exacto. No te equivoques, ¿no? Que ya se revalorizan. Efectivamente, ¿no? Ten buen ojo y pensé, y es un buen consejo. Pero yo estaba, suerte que no compré, porque era un cuadro que me hubiera dejado temblando, ¿no? ¿Sabes? No es que fuera una... Y luego va y resulta que era una copia. No, era bueno. Atribuido a. Y viene un experto y te dice, ni atribuido a ni nada. Era de la escuela y no, ya es de un siglo posterior. Bueno, eso pasó mucho con los cuadros catalanes, ¿no? ¿Sabes? De pintores de todo este grupo, de Montalbán, bueno, Gimós, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Y el grupo de amigos que al final luego se han desvalorizado, ¿no? Estaban excesivamente... Como ha pasado con Dalí, es que había tantas comias. Es que, en fin. Además, Arco tiene mucho off Arco, que da muchísima vida y artistas emergentes que pueden... Bueno, pero es que, además, es que ese es Madrid. Es que ahora, es que todo lo que pasa por Madrid... Ha pasado unos años muy malos, Arco, ¿eh? Bueno, y además la crisis, primero fue la crisis económica, la pandemia, todo. Pero es que está ya Madrid, anteayer, le anunció que ha recuperado ya el nivel de riqueza pre-pandemia. Y ahí está. Y Ayuso buscando dinero por todas partes. Oye, los restaurantes están imposibles, ¿eh? Es decir, en Madrid es espectacular. Pero claro, que hemos vuelto a lo que era el Madrid de hace dos años, de hace tres casi. Bueno, déjame que os recuerde que a las 12 del mediodía se van a producir en Madrid, en concreto, dos ruedas de prensa muy importantes, que son los dos grupos de trabajo de parlamentarios europeos que han venido a España para vigilar, primero, qué está pasando con los fondos europeos, dónde están y en qué se están gastando, efectivamente, y, segundo, las políticas de igualdad, pero especialmente la aplicación de la ley del solo sí es sí, con toque de atención ayer a la ministra. Vamos a ver en qué, porque otra de las cosas en la que has insistido, y es verdad, es la corrupción del Partido Popular Europeo, que se ha vendido a Sánchez a cambio de que Sánchez apoya a Úrsula para la reelección. Que es un caso de corrupción absolutamente desvergonzado, típico del Partido Popular Europeo, que es una auténtica basura. En general, los partidos en Europa son lobbies, y dentro de los partidos hay lobbies de lobbies. Pero luego el presidente, para la reelección, que asegura además la continuidad de los lobbies, pues entonces es que hace lo que sea. O sea, Sánchez es la negación de la Unión Europea, es la negación del orden económico, del Estado de Derecho. A Úrsula le da exactamente igual. Dicen que le gusta a Sánchez, no, lo que le gusta es el cargo. Bueno, y sobre todo que es una pija millonaria, ¿no? Por supuesto, de cómo no va a ser de izquierda si es de derecha, si es rica. Un político tiene más en común con otro político que con su votante. Eso, por supuesto. Y luego todo el mundo de la euroburocracia es un gran chollo, porque todos estos eurodiputados cobran unas pensiones que te caen en el suelo. Pero Paco, el otro día estuvo Nuria Richard precisamente en el Parlamento Europeo en Bruselas, en un acto de bastalla, y estuvo con Maite Pagaza. Yo le preguntaba a Nuria, digo, oye, ¿qué va a pasar con Maite, con el Grupo de Ciudadanos? Dice, pues me da que Maite se va a volver a casa, a Logroño, que es donde reside ella, a trabajar, a, bueno, pues no sé si publicar algún libro. Pero es una pena, porque el Grupo de Ciudadanos en el Parlamento Europeo, y en concreto Maite Pagaza, ha hecho cosas muy importantes. Pero ahí estamos otra vez en el carácter gánsteril de banda, de colla, de pandilla de los partidos. O sea, yo cuando he visto a González Pons, hombre de confianza de Feijó, porque es lo que recordaba a Feijó, que era González Pons, hace 15 años. Yo veo a Feijó, y hombre, este es el discurso de Aznar, como si después de Aznar no hubiera pasado nada en España, incluyendo el golpe de Estado en Cataluña. Y González Pons pertenece a eso. Yo confío, González Pons ha sido ridiculizado por Bolaños. González Pons ha hecho que Feijó viajara con el presidente del Partido Popular Europeo a Iberoamérica. ¿Qué pinta eso? ¿A quién se le ocurre? A González Pons. Y Maite Pagaza se va a Logroño y González Pons pondrá a algún amigacho. Pero mira, tiene ahí el PP donde fichar también, ¿no? Porque está Maite Pagaza, pero está también Jordi Cañas, por ejemplo. Sí, bueno, pero sobre todo es que Maite Pagaza tiene una trayectoria y es muy brillante. Y es noble. Da igual, da igual. Es una patología de los partidos. Pero en fin, una pausita. Bueno, esta historia de la visita, de la visita que es como la frase esa. Llaman al timbre, llaman a un inspector. Nadie llamó a la puerta, esas cosas. Pero llegan, yo cuando veía ahí, está Elizabeth, no sé cómo se llama. Claro, cuando le dice a Irene Montero, oiga usted, que esos jueces a los que usted critica están aplicando sus leyes. Bueno, esa es Europa. O sea, Europa no es solo la corrupción, la cosa climática. También hay una Europa decente. Y esta gente que viene de los países bálticos, quieren vivir en un estado con reglas, con estado de derecho y tal. La cuestión es apoyarse en esa Europa. Y por otro lado, Holtmeyer, que a Nadia Calviño le pregunta por la malversación. Y dice qué es lo que ha pasado y por qué se debe esa rebaja del delito y esa modificación. Como digo, a las 12 ruedas de prensa. Y será interesante, sobre todo, ver qué diagnóstico así de primera hora hacen y las consecuencias que esto puede tener, tanto para el tema de los presupuestos, importantísimo, como para la política. A mí lo que me parece devastador es que la banda del PP europeo esté apoyando a Sánchez, apoyando la corrupción, el golpe de Pumpido, que es una vergüenza lo del Constitucional, y adjudicándole al propio campo una querella contra el propio campo. Vamos a ver, ustedes no tienen ya vergüenza, nos toman por imbéciles. O sea, pero es que ni el Barça ha hecho eso. Porque ya no existe ni el mínimo pudor haciéndola. Porque estamos en la liquidación del orden constitucional y la oposición no se quiere enterar, porque es incómodo. Eso es lo que está Pumpido y va a seguir haciendo, es aceptando todo lo que es la parte del cuerpo doctrinal, ideológico del socialismo, ¿no? Y luego a él le importa un pepino, porque además él es muy buen jurista, y eso es cierto, y lo de campo es insólito, ¿no? Es decir, que él acepte que campo pueda instruir sobre un tema que le afecta... Personalmente. Yo te escuchaba esta mañana asombrado, es que es imposible. No, no, es que no tienen... Ya lo hicieron el otro día. Yo recuerdo cuando lo hicieron, y además Feijó cayendo como un pardillo. Parecen los youtubers del Madrid que se creen a Tebas. Va y respaldando lo de la ley de plazos. Pero si ha durado tres días esa ley, si lo único que quería demostrar Pumpido es poder... Es decir, aquí hago lo que me da la gana, y voy a hacer lo que quiera, desde el principio hasta el final. Ahí es donde tienes que decir, no, esa ley se ha aprobado de una manera tan absolutamente ilegal e ilegítima, que no la podemos respaldar. Si quisiéramos, no podríamos. Y quédate ahí. No, vamos a hacer como qué, que somos centristas, sois gilis. Eso es el sorallismo, ¿no? Sí, exacto. Y al final, la ideología no importa, lo único es ser un buen tecnócrata. Eso es. Es saber cantar... La gestión. No, cantar temas. Es decir, al final que es un opositor, quien tiene muy buena memoria y canta temas. Es decir, ni siquiera tienes que ser capaz de articular... Entenderlo. No, te dicen, artículo no, el principio de legalidad. Y tú has de cantar, 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 cantar. El censo anfiteútico en el programa de registro. Sí, pues eso. Además, Soraya era la que entendía también la psicología de Oriol Ljungueras, ¿no? Sí, sí. Que creía que lo tenía domingo. Y Margallo también. Margallo la nocturna y Soraya la diurna. No se quieren enterar todos estos abogados del Estado y tal. No se quieren enterar que, en realidad, menos dos por arriba y dos por abajo, todos tenemos la misma cabeza y todos somos igual de listas. Pues sí. Entonces, se creen más listos que nadie y no. Bueno, ¿qué hizo Soraya en Cataluña? Es que ha sido presidenta de la Generalidad en funciones. Y lo que hizo fue habitar un trastero en el Palacio de la Virreina, que quitaron las escobas. Y ella creyó que hay un despacho un poco pequeño. Era el trastero. Se lo habilitaron. Iba a los fines de semana y se volvía. Iba con dos propios que decían, hay que ver cómo está colaborando la Generalidad. Pero si se acaban de dar un golpe de Estado, les da igual. Están tan infatuados. Se creen que sé yo que se creen. Que, como decían, yo no meo colonia, decía Guardiola, pero lo creía. Era Nandrolona. Yo que soy catalán, nacido en Barcelona, hijos de padres catalanes, que dirijo un periódico desde hace 15 años, más longevo, Soraya jamás me preguntó. ¿Sabes? Yo pensé, digo, bueno, ahora que empieza esto, oye, mejor que no me pregunta. Ya ella, ¿no? Y yo pensaba, pues, ¿con quién debe hablar? Digo, me pregunto. Oye, si yo modestamente... ¿No ves que son fatuos? ¿Sabes? Es decir, ¿con quién? No, no, ellos creen que lo saben todo porque son ellos. Ella es, because it's me, porque lo valgo. Tú no vales nada, no tienes ni idea. No se sabe en la historia de España, mucho menos la de Cataluña. Mira, hay abogados del Estado maravillosos, como antes hablábamos, de nuestro amigo Manolo Pizarro, ¿no? Un tipo 10, ¿no? Pero luego hay otras personas, ¿sabes? Que tienen, son fatuos, que están absolutamente convencidos. Ellos, exacto, son abogados del Estado, saben más derecho que nadie. Entonces yo, me acuerdo que estaba en el gobierno, les decía, que es un abogado del Estado quien más rápido se ha consultado un Aranzadi, ¿no? Y se enfadaban conmigo, ¿no? Bueno, al grupo de Soraya le llamaban la brigada Aranzadi. Sí, sí. Pero, ¿qué brigada? Si no llegaba catecismo, si no tenían ni idea. Los chutearon, los chulearon, en fin. Bueno, mira, esto no lo tiene Rajoy. Es lo único que le falta ya. El sillón relax super. Mira, para ver el ciclismo, por ejemplo. Bueno, y ahora para seguir viendo la Copa de Europa. Sí, para leer el Marca. Bueno, y para, porque él no es del Barça. Hay que decir que Mariano tiene muchos defectos, pero del Barça no es. Para ver las ruedas de prensa de La Porta, que ha dado una rueda de prensa para anunciar una rueda de prensa. Y la dará para anunciar otra rueda de prensa, hasta que un día llegue la Guardia Civil y se los lleve con las pulseras. Bueno, pues esto tiene cuatro zonas de masaje que Mariano, como es tan largo, necesita cuatro zonas y calor lumbar. Además, además de que te eleva los pies, que eso es muy de Mariano, también te pone en pie. Es que son dos metros de Mariano, entonces ahí lo pones eso con un mando a distancia que no se pierde nunca, que está siempre en un bolsillo con un cable, perfecto. Cuatro colores. ¿Qué color le pega más a Mariano? A ver, Paco, ¿veis, vengué, negro o camel? A mí vengué me gusta mucho. Vengué, pues vengué, adjudicado. Precio muy económico. Muy de moda el vengué, para los suelos, el color. 600 euros vale, pero para nosotros, porque lo pida ahora, 499. Y si Mariano fuera socio, que no lo es, del Club Libertad Digital, el 5% más todavía de rebaja. Le viene bien dos, uno para casa y otro para el registro, que tiene dinero, puede permitírselo. Pues tiene que dar yoquiero1.com dos veces. Exactamente. Oye, de yo quiero dos, no. Es yoquiero1.com yoquiero1.com Y que se haga socio. Oye. No, será por medios. Somos como 11.000, 13.000, no sé cuántos, pero muchísimos. Tengo que actualizarlo, porque además ahora, que ya empezamos otra vez a salir, y tal, ya se ha acabado la pandemia, podemos empezar a ver a la gente, pues también haremos cosas para los socios, que en los peores momentos son los que nos han apoyado. Que pasamos de 2.000 a 11.000 en tres meses. Tú imagínate que todos los oyentes que tienes, que son muchísimos, deben estar en un millón o así, que se hicieran socios, la fuerza que tendría. Ya la tiene, Sí, la tiene. Pero mayor todavía. Pero hay una cosa que yo he comprobado. Al final, la gente de dinero jamás lo da. Y luego, hay gente que piensa que, bueno, que el dinero ya lo dará. Y gente, en cambio, que no. Mira, yo recuerdo en la COPE, ¿tú te acuerdas, Rosana? Que yo inventé una cosa que es cuando nos declaró la guerra a Cáritas, que era lo de los panes y los peces. Estaban cerrando restaurantes y había un problema realmente de colas, de hambre. Yo, bueno, pues los restaurantes que cierran, que los donen y que ahí den comida gratis. Y además había mucha gente que daba, que donaba tal y cual. Y entonces había gente, gente humilde, que nos mandaba una, un sobre con un euro. Bueno, eran pesetas todavía. Nos mandaban a lo mejor 25 pesetas o 10 pesetas. Billetes antiguos. Me acuerdo perfectamente. La gracia. Eso sí que era economía circular, ¿eh? Pero total, total. Lo que promueven otros. Al final que hicieron los de Cáritas cargarse aquello, como no lo controlaban, oye, que podían haber estado dando en Madrid 15.000 comidas diarias. No lo controlaban. Cáritas que es... El número 2 de Cáritas fue candidato de Podemos inmediatamente después. Y siguen, y siguen ahí, ¿no? Totalmente. Cuando yo iba a la sexta, me acuerdo que ataqué a Cáritas y siempre los ataco y entonces se movieron en contra mí a que me quedé sorprendido. Digo, fíjate que cristianos, que católicos. Son unos hijos de Satanás. Para pedir mi cabeza, ¿no? No solamente... Hicieron una cosa de lo más abyecto que yo recuerdo. En Vísperar de Navidades habíamos hecho en el Teatro Lara, pues habíamos pedido juguetes. Y habían llegado juguetes a Porrillo. Y entonces, los de... iban a traerlos de Cáritas, de colegios, no sé qué colegios, muy, en fin, muy humildes, a llegar allí para que les regalábamos los juguetes. Y entonces, había 3.000 juguetes, sobraban juguetes. Y entonces, los tíos, cuando van a empezar, cortan los autobuses para que no haya niños en el programa. Y estamos haciendo el programa en directo. Esto es cálido. Esto es tal cual. Esto es tal cual. No, no contaban con que... Me escoltan fue, como estábamos donde está el Teatro Lara, a un colegio al lado. Dice, que si los niños quieren juguetes, que se los regalamos. ¡Los niños! O sea, los niños, vamos, tomaron aquello y hay una foto de un niño que tendría unos 4 años con un elefante de estos de peluche gigante que aparecía la cara del niño feliz. El niño más feliz del mundo era ese. Bueno, pero esos caritas, una colección, una gentuza maligna, lo peor de Podemos, lo peor de esa cosa clerical, viscosilla. Es como la sonrisa de Jorge Javier, que es clerical, viscosilla. Sí, sí, no, no. Eso es lo peor de la iglesia, ¿no? El clericalismo, el que lo tienen en sus medios, que tú conoces muy bien. Sí, señor. Y todo el entramado. Además, me acuerdo que me vino alguien muy importante del grupo y me dice, oye, si has dicho eso de Cáritas, tienes que demostrarlo, tienes que demostrarlo, que son de izquierdas, ¿no? Pero, hombre, si ahí estaba el número 2 de Podemos. Si quieres seguir siendo católico, hay que apartarse de la jerarquía y no conocerla. Sí, sí, sí. Quedarte en el cura de pueblo y en la fe de tu madre. Sí, pero Cáritas tampoco es jerarquía, ¿no? No, Cáritas es un cuerpo extraño. Y es verdad que tú repasas las fotografías de ese programa, porque, claro, allí, como siempre, en los programas nos hacían fotos, luego se cuelga en el periódico Libertad Digital. Claro, todos tenemos una cara, porque, claro, los niños no llegaban, los niños no llegaban, los niños no llegaban. Y va empezando ya, pues eso. Un programa que tardó en prepararse meses. Meses, porque estuvieron meses mandando gente juguetes nuevos, para regalar. Pero ellos son muy listos, ¿no? Porque yo cuando me pasó eso, empecé a mirar y ellos tienen de pantalla a gente indubitadamente católicos, de centro derecha, efectivamente, ¿no? Y luego detrás están ellos, que son los que manejan, efectivamente, ¿no? Y luego, Cáritas, como es una cosa que suena muy bien y es bonito la labor que hacen, etcétera, etcétera, pero es lo que pasó muchas veces, ¿no? Y es que se meten dentro, se infiltran gente de la izquierda radical. Lo mismo que pasó en la época de Franco en los sindicatos. Igual, igual. Que rápidamente se infiltraron. Pero en este caso, además, que Cáritas en sus papeles dicen, no creemos en la caridad en la justicia social, pues entonces, no crees en la caridad, vete de Cáritas. No. Porque, claro, si dieran la cara no los aceptaría nadie. Y luego que cobran muy buenos sueldos, ten en cuenta, esto es el mundo de las ONGs y del activismo y tal, ¿no? se ha convertido en un gran negocio. Es decir, muchos, además, pijoprogres, chicos de buenas familias que les gusta esto, que se van a África, que se van a Asia, etcétera, etcétera, y que viven de eso. Y luego pasa lo que pasa. Sí, sí. Sí, exactamente. Tanto, sí. Bueno, eso siempre ha pasado. Hace poco me pasó de alguien que se iba a un país de África, ¿no? Y entonces, como dice un amigo mío, ¿no? Mira, Javier Paredes, un estudiante que tú conoces, me dice, mira, Paco, siempre las cosas son lo que parecen, ¿no? Y digo, ¿para qué se va a África este? Pues para eso. A ver, ¿por dónde van los oyentes hoy, Silvia? Vamos a escuchar primero. La canción es terrible, pero viene al pelo, de verdad, creedme, me lo podéis perdonar. Hay muchas parejas en el ámbito político y también en el judicial. Se me venía a la cabeza la primera, Dolores Delgado y Valtasar Garzón, pero bueno, están de perfil bajo. Con el burro adoptado como criatura muy propia para unir esa parte pareja. Y unas cuantas gallinas. ¿Por qué les gustará? No, muchas gallinas, pavos, llamas y todo. Es como de pijos. Sí, cuanto más pijo, más burro. Donde me encontré una referencia a Garzón horrorosa en un libro de Roger Scruton y habla sobre Valtasar Garzón. Es que es lo peor. Pues ni te cuento en la prensa argentina sus líos con Cristina Kirchner. Condenada por robar 9.000 millones de dólares en la causa vialida. Bueno, como Delgado y Garzón está un poquito de perfil bajo, la otra gran pareja a quien han cedido el trono es a Juan Carlos Campo, magistral constitucional y Meritxel Batet, efectivamente, presidenta del Congreso. Cada día están en titulares. Él, cuando aún habla de procesos constituyentes, se niega a inhibirse en causas de las que debería apartarse y ella, mientras le permite todo a los independentistas y separatistas, censura cada vez que tiene ocasión a la oposición. Vamos a escuchar tras la pausa porque hay motivos para pensar que son la pareja ideal. Pues vamos con los oyentes a ver la pareja ideal. Y material, porque entre los dos trincarán un pastón. Bueno, pues vamos con esas tropelías del Tribunal Constitucional y con el espectáculo que nos daba en el Congreso de los Diputados Miriam Nogueras, que hay que recordar que es diputada desde hace 7 años y que cobra más de 100.000 euros al año. Hagan cuenta. Más viajes, gabelas, dietas y tal en nombre del Reino de España. Esta además es de lo que en Cataluña llamamos los Nouvinguts, ¿no? Sí. Es decir, ella tiene que sobreactuar. Alguna vez que habló con ella, tú como no has nacido en Cataluña necesitas parecer que eres más catalana que nadie para que... Como Montilla, Esquerda y Zna. Y además es una diputada fundamentalmente tuitera. Es una... Entonces, todos estos stands que hace porque son muy tuiteables. Sí. Pero además ella no... Si miras su currículum no tiene nada. O sea, tiene una empresa familiar, ha trabajado en una empresa familiar y tiene estudios de marketing sin terminar. Sí, siempre que ponen estudios, yo tengo estudios de medicina, de ingeniería, de arquitectura. Me he leído un libro. Sí, sí, yo tengo estudios de egiptología, yo leí como... También el mismo libro. ...el secreto de la... Si no es egipcio, o sea, tengo estudios de lectura. ¿Qué diría Terensi de la ley trans? Bueno, bueno, y hubo una época en que estudié física. ¿Ves? Leí un libro, física, tal, y a Konashimov prácticamente todas las ciencias las empezamos a estudiar. Todas las tenemos, exactamente. Vamos a escucharles. Campo no tenía que haber entrado. ¿Dónde está? Es una vergüenza. ¿Resistirá? ¿Cómo dice Ramón Arcusa? Me supongo que es capaz de todo. No él, sino el cabeza buque de su jefe. Él estará esperando órdenes. Lo del Constitucional tiene mala pinta y mal arreglo. Al final, acabará siendo un choque de trenes entre Constitucional y Supremo. ¿Quién vigila al vigilante? El Consejo General del Poder Judicial no tiene nada que decir porque un señor hace lo que le da la gana en el Tribunal Constitucional. No hay nadie que controle al Tribunal Constitucional. Eso no sería una prevaricación. Referente al asquito que les da la bandera española, ¿no les dan asquito para coger el sueldo que les pagamos todos los españoles? O sea, eso no pasa en ningún país del mundo. Entonces, yo lo único que quiero saber es cuando gobernemos la derecha vamos a ilegalizar esos partidos. O sea, son ilegales todos los partidos separatistas. Y digo yo, después del espectáculo circense de la separatista catalana, ¿no había nadie allí que hubiera sido capaz de volver a poner la bandera en su sitio? O de levantarse todos. No lo sé, que estamos en Madrid, que no estamos en Cataluña rodeados de salvajes separatistas y que temamos por nuestra integridad. Para la oposición, porque son los únicos que pueden hacer algo. Pero si permitís que la tía esa de la bandera se salga con la suya, se vaya de rosita, la dejáis entrar en el Parlamento, es que no tienen vergüenza. Ellos, desde luego, y vosotros tampoco. Ya está bien de poner la otra mejilla. La bandera es sagrada, es nuestra bandera, es la bandera española. Y a quien no le guste que se vaya, que yo no tengo por qué pagarle el sueldo. Y que de rueda de prensa, pues en un bar de calzots o en una ricota taberna, eso no se puede permitir. Es un traje. Y me he dicho que se vaya también con su marido. Bueno, esto es un no parar y vamos a tener pues muchas más cosas. ¿Qué es eso del Cuellar? Bueno, pues que lo estaba comentando. Es que hay focos de resistencia en toda Cataluña, pero este reconozco que no lo conocí. Sí, es el punto cero de la resistencia española en Cataluña que es el Bar Cuellar. El Bar Cuellar es un bar de un barrio de Gerona, además, de Gerona, barrio obrero de gente trabajadora y fuerte y valiente que durante el Prusés tenía unas banderas nacionales en la entrada que ponía entra usted en España. Entonces, le han hecho entrevistas al dueño del Bar Cuellar y decía y aquí no viene y dice que vengan, que vengan. Y entonces, en este bar que es como de carretera que además se come y se bebe muy bien, vamos a presentar el viernes por la tarde el libro Los catalanes si tenemos rey. Vamos cinco locos porque estas cosas hay que presentarlas en el centro mismo de lo mejor de Cataluña que es los que resisten que por supuesto nunca son los que están arriba. Nunca. No verás a nadie el círculo ecuestre en el barco. No, y nos vamos todos en dos coches los que presentamos y está ahí en la historia Sergio Fidalgo, Albert Soler que es el heroico columnista del diario de Girona que los conoce a todos y sigue. Pepe Varela que viene Pepe Varela conmigo tú ya con ellos un tipo magnífico ¿no? Y Javier Rius el periodista de noticias que es estupendo. Oye, tenéis que llevar es que vi ayer íbamos los cinco y me decía pobre Sergio y dice va a ser un éxito porque yo tengo controlados que vamos a ir unos veinte. Bueno, pues ayer vi ayer vi uno en YouTube de Miquel Jiménez bueno llamando llamando al Barça a que le cuenten qué está pasando era el señor Esteban o sea es la lauca lauca del Miquel Jiménez y es que yo es que me tiraba por el suelo y es que hay un catalán que al mismo tiempo te da risa porque es muy gracioso pero es de buena ley que los ha habido si es que yo los he conocido y quedan y quedan pero además que se ríen de sí mismos y mira yo es que me tronchaba no podía verlo que no está que la puerta no está ya, ya ya, ya ya hacía ya, ya no, es claro es claro es que y está haciendo unas cosas verdaderamente son lo que llaman los sermones del Jiménez del Miquel que es que bueno es y lo que están haciendo y una gran persona además sí, sí pero eso que decías del círculo ecuestre yo fui del comité ejecutivo de la junta directiva del ecuestre y refleja muy bien lo que es esta horrible alta burguesía catalana que se adapta a mí ya te digo es la parte más desagrada se adapta a quien venga lo que sea no hay problema siempre que mande mucho y repartar exactamente y yo me acuerdo que un día llego y digo oye y la placa no, no la hemos escondido debajo de la escalera la de caídos por España digo pero si toda esta gente los mataron es decir que no es que sea una cosa inventada ni esa apología no, no ahora es un antifranquista en un lado en un lado de la escalera para que no se vea ya lo habrán tapado es decir la burguesía catalana es la misma que cuando en el año 39 pues se acabó la guerra estaban todos con el brazo en alto arriba España en la diagonal y aplaudiendo al ejército nacional y antes estaban con y con Primo de Rivera son los que dan el golpe y salen a despedir el Primo de Rivera a la estación y ahí está Cambó con su chistera dando el golpe de Estado fomenta el trabajo pues estos no vendrán al Marcuellar bueno ya de paso saludo yo conocí cuando vivía allí a la Peña Fosforito que era también un centro de resistencia nacional ¿y se mantiene? yo imagino que sí en Cornellá pero era un centro cívico de resistencia española el nombre es genial Peña Fosforito y aparte que era el mejor flamenco de Cataluña de tradición se manifieste la Peña al Fosforito y que nos confirme Peña Fosforito el cantante el gran cantador Fosforito yo lo vi actuar cuando había un flamenco bueno siempre ha habido mucho flamenco que no pase como el español que se llama Peña Fosforito no, no, no acabado en un Fosforito Fosforito que yo lo vi cantar con el perro de Paterna las hermanas Fernanda y Bernarda de Utrene y el camarón de la isla después de que se mantenga una cosa el camarón llegó en un estado lamentable pero se fue calentando se fue calentando y al final pues el camarón acuérdate el español que le cambiaron el nombre de una forma abyecta español de un club catalán de fútbol no es el primer el único club catalán de fútbol porque el otro lo fundó Hans Gamper que era suizo mi familia política dio seis presidentes al español entonces la finca del Sarriá era la casa de ellos la masía que tenían y es el primer la primera cancelación de la historia es la del español sí, sí se canceló a sí mismo pero además es que está cancelado en Cataluña está cancelado en todas partes hay que ser guillotas pero no en el campo en Cornellá menudo campo además y la afición es la afición y la afición como todos los los perdedores vocacionales es irreductible pues venga nuestro ánimo vamos a hacer una pausa no sabemos si habrá hecho alguna fechoría ahora esta banda y luego tenemos hoy una crónica rosa oh qué bonito es la mañana de Federico con Federico Jiménez los Santos bueno vamos a ver Vanessa que ha hecho esta banda de malhechores en los últimos momentos la sesión de ayer en el Senado ha coleado hasta la llegada de los diputados al Congreso sobre todo por parte de los periodistas que ejercían de eco de feijo con esa frase de gente de bien creo que hay gente de bien para todo ha mandado ya el PP el escrito a la mesa por lo de ayer de la bandera sí, creo que sí sí bueno efectivamente al filo de las nueve era Cuca Cuca, super Cuca al filo de las nueve Serena Cuca registraba el Partido Popular ese escrito bueno lo de la gente de bien continuaba en el Congreso precisamente con Cuca Gamarra y con Pedro Sánchez que han protagonizado el que creo que ha sido el único rifirrafe reseñable de hoy en esa cámara baja donde el presidente del gobierno ha aludido a esos mensajes filtrados de apoyo a Casado de dirigentes del Partido Popular antes de cambiar de chaqueta Rubén Fernández buenos días sí, buenos días ayer tocó Javier Maroto en el Senado y hoy Cuca Gamarra Pedro Sánchez ha ironizado sobre los whatsapps de apoyo que ambos portavoces populares enviaron a Pablo Casado unos días antes de traicionarle y como un mago de un solo truco Sánchez ha centrado su última intervención hablando de la frase de gente de bien que ayer pronunció Feijo a cuenta de la ley trans ¿A qué espera para cesar a la ministra Irene Montero? Hay gente que le dice injustamente que usted cambia de chaqueta yo creo que no que no es así creo creo que lo que cambia es el jefe del Partido Popular pero usted continúa haciendo lo mismo que es venerar al jefe del Partido Popular El mayor cambio de chaqueta que se ha producido en la última etapa es el suyo porque le prometió a sus votantes que no gobernaría con Podemos ni pactaría conmigo Ustedes considerarán que los pensionistas no es gente de bien en nuestro país cuando ustedes votan en contra por ejemplo del impuesto a las grandes entidades energéticas o las grandes entidades financieras será porque ustedes consideran que esa gente sí es de bien esa gente sí es de bien Señoría qué poquita gente de bien hay en su país y cuán poderosa es Y es que la coletilla gente de bien ha estado hoy en boca de varios ministros para eludir responder a lo que se le preguntaba sobre todo la ley del sí es sí o los trenes que no cabían por los túneles de Asturias y Cantabria un ejemplo Raquel Sánchez ministra de transportes y Pilar Job ministra de justicia Durante el gobierno anterior del Partido Popular no encargaron ustedes la compra de un solo tren de un solo tren destinado a las cercanías es que de verdad me gustaría me gustaría que usted eso lo explicara debe ser que a la gente de bien debe ser que a la gente de bien no le importa tener trenes que tienen en Cantabria en Asturias la mitad más de 40 años y fue este gobierno 13 años en los que han podido reflexionar suficientemente para garantizar los derechos reproductivos y los derechos sexuales de las mujeres 13 años de reflexión y ustedes pues no lo han retirado será porque las mujeres que tienen que tomar esta decisión tan dura en sus vidas no son gente de bien pero en ambos casos creen que ya se han depurado responsabilidades bueno y entonces responden en lugar de decir señora presidenta el presidente del gobierno se niega a responder la pregunta que le he hecho y dice señora presidenta el señor presidente del gobierno ofende a la representación de la soberanía nacional que represento y se niega a responder sobre una ley que acaba de soltar a más de 500 violadores a la calle y otra vez señora presidenta el señor presidente del gobierno se niega a responder a la pregunta en lugar de no y tú más o decir ya directamente pues sí soy una pelota pero contésteme sí no pero no porque a Merichella tienes que poner contra la pared señora presidenta porque en un parlamento de verdad es decir señor presidente del gobierno aténgase a la pregunta como no te lo va a decir díselo tú pero tú mira el nivel el problema de la clase política española es el nivel no que se pelee no tal no hombre no tú acuérdate en la época de UCD lo que había allí incluido en la izquierda hoy que venías hoy que criticabas a mi buen y querido amigo Ramón Tamames al final era un nivelazo que decías oye a mí es que Ramón Tamames Solé Barberá era bastante mejor que nivel bueno pero tenía nivel sobre todo tiene una frase genial que se encuentra en la plaza del diamante famoso de la novela están ahí esperando una cita y tal y están Solé Barberá con otro y sale de la iglesia Miquel Roca y dice mira ahí viene Miquel Roca de engañar a Dios que grande solo por eso a su revor le tengo un gran y es que lo clavo de engañar a Dios era ese nivel tú te imaginas la de poner ruedas no poner ruedas en el camino la innombrable portavoz esta de Nogueras compárala con Miquel Roca pues sí ya está con eso lo dices todo a ver alguna cosa más no simplemente hoy máxima expectación a las 12 entre esa rueda de prensa que está convocada por Mónica Holmeyer donde va a hacer públicas esas conclusiones preliminares de la visita de la Delegación Europea a España bueno Isabel por fin buenos días ay que bonito que bonito ves lo de Lola verdad la portada bueno la portada es bonita porque venimos anunciando la crónica rosa desde el lunes que esa portada sería hoy a ver es verdad que la han reducido a la mínima expresión fotico pequeña porque ya sabes que una boda vende siempre y es la de Carlos Sáenz que es un personaje la hija de Carlos Sáenz que es un personaje que cae muy bien no conozco a nadie que te hable mal acuérdate cuando estuvo aquí sentado que le preguntaba le decía yo ¿alguna vez ha puesto un coche en paralelo contigo en un semáforo y ha hecho el amago y dijo sí me ha pasado más de una vez te acuerdas bueno pues es un personaje carismático que cae bien pero a mí lo que me interesa es esa exclusiva Paloma Covas y Luis Miguel su San Valentín más romántico en Nueva York portada de la revista Hola y en el interior fotos yo creo que tomadas en un aeropuerto a pie de pista sonrientes muy amables con el personal y me llama muchísimo la atención la buenísima forma física que luce Luis Miguel yo creo que está en el banco de abdominales todo el día tumbado o si bueno no sé si para eso hay que tumbarse el ejercicio solo lo tiene que hacer con Paloma la verdad es que no sé si uno se tumba en el banco de abdominales se tumba si no si bueno depende de que abdominales esté haciendo claro que los dejen ser felices toda la vida como la canción mira abdominales ha hecho cristiano por todo occidente 3.000 diarios y si se ha puesto pelo o no está estupendo se ha puesto de todo yo creo que el plan renove de Luis Miguel realmente ha funcionado así que esa para mí es la exclusiva de la semana la de Carlos Sainz es muy bonito no voy a no voy a negarlo y tenemos las revistas encima de la mesa pues con informaciones para todos los gustos desde lo del cordobés que además ayer hizo rueda de prensa hora y pico hablando Federico en plan preacher man en plan predicador con el pinganillo era un mal torero mal padre y un mal bicho no me gusta nada pues 50 años después después da pena el hijo de bueno sí sí pero bueno la revista lecturas se ha saltado ahí un poquito una especie de norma o un acuerdo al que llegaron el otro día los medios de comunicación que estaban cubriendo a Tamara Falco a la salida de un restaurante se cayó se le cayó el tacón se le salió el pie el zapato y se pegó una buena leche con perdón y no decidieron no sacarlo y de hecho el otro día bromeaban en el hormiguero decían bueno pues porque a ver qué aporta a ver a Tamara tumbada en el suelo intentando recomponer su vida qué tontería más grande qué aporta a ver a Tamara pero hombre qué aporta te refieres después de sus obras completas ella lleva ya intentando recomponer su vida ahora que va de pie estoica de repente la tenemos que ver otra vez por los suelos bueno pues esa es una de las fotos ahora es Tamara sigue siendo Tamara de Lourdes Tamara de Onieva no ya no ya no que va ha vuelto al pecado eso sí ya lo he visto pero si cohabita con él ah pero cohabita con él cohabita yo creía que no ya si cohabita será con suerte cómo será Paco Marqués Marqués con suerte efectivamente y con suerte y bueno con suerte con suerte ella si le dura pero él no sabemos que tenga tanto dinero con suerte ella y van metiendo dinero en muchas startups ¿no? sabes metes 5.000 euros entonces parece que eres un empresario ya me lo aclararon pero tenía yo dudas el que tiene más es Hugo yo creo que Paco se está confundiendo con Hugo sí es que Hugo no es Hugo no no pregunté por Hugo concretamente pregunté por Hugo no es que Íñigo es el novio sí ya lo sé era la virtud exactamente y fue como el pagafantas para volver con él sí Hugo hace eso pero sí que tiene una fortunita que ha hecho ahí poquito a poquito me dijo alguien que no hombre a ver si tendrá un millón de euros o medio millón yo le he contado que es una muy buena familia una pequeña fortunita una pequeña fortunita un millón de euros no es nada y eso que estáis hablando hombre Paco hombre Paco y eso no me no y eso de las familias luego los padres normalmente te dan un piso y ya está pero eso no te mantiene bueno no viene mal más que sea más de uno ya lo creo sí sí a mí no y bueno y fuera de las portadas hay que comentar una historia que a mí me cuesta un poquito creer o por lo menos somos incapaces de confirmar porque al parecer ocurrió en Los Ángeles entraron Clara Chía y Gerard Piqué a un restaurante japonés bueno japonés a un restaurante y llegó el dueño y los echó porque parece ser que era fan de Shakira me encanta entonces a ver eso es maravilloso reservado el derecho de admisión lo pone pero siempre en letra grande y dorada en todos los establecimientos pero eso puede ser pues sí puede ser claro que puede ser pero me parece y al dedicar a otra canción hay otras formas de vengarse dejándoles que se sienten yo lo que espero es que cuando sean mayores se querellen contra la madre los hijos de Piqué y de Shakira porque vaya regalito vaya numeritos a mí me cae que Shakira Shakira sí la venganza me parece divertida pero la está sirviendo el plato frío caliente primero el segundo la Cidel Mirius también ha hecho una canción contra su ex el diángel Miley Cyrus pero contra qué ex porque Miley tiene ex de Thor el que estaba casado con el hermano el hermano de Thor pero no pero quiero decir ese es uno eso ese es contra ese ese es uno luego vino una porque uno lo dejó por una pero se supone que el temazo este que acaba de publicar es contra el hermano de Thor no me lo creo la boda la boda de la hija de Carlos Sainz lo digo porque tiene gracia salía anteayer en el Daily Mail con 800 fotos y lo mejor era que los comentarios eran todos comentarios de gente inglesa de a pie poniendo a los españoles por las nubes diciendo los españoles que más quisieran Harry y Meghan que estar casados como la hija de Carlos Sainz eso es elegancia eso es clase pero comentaban hasta invitadas que no las he visto en ningún otro sitio que maravilla el Daily Mail el Daily Mail invitados aquí nada famoso nada bueno está Luis muy bien vestido arráncala Carlos arráncalo venga vamos ya es la mañana de Federico es radio